Pues que en la muerte pues siempre hay un funeral, ¿no? Entonces cerramos el ciclo de la vida que ha comentado Alex como la noticia de así fue el funeral más divertido del mundo, con castillos inflables, arte y feria de vinilos. Esto es que una viuda se tomó al pie de la letra la expresión de celebración de la vida y tras el prematuro fallecimiento de su marido, un señor de 39 años que murió por un derrame cerebral, ¿no? Decidió que en inglés funeral, ¿no? Es fun, fan, ¿no? De divertido, fan, heral, ¿no? Y entonces, me encanta mi nivel de inglés. Y entonces a partir de aquí dijo, si funeral tiene la palabra fan es que tiene que ser divertido. Y pues montó, montó eso, montó castillos hinchables, montó, fue un evento para 500 invitados, hizo comida, hizo ese tipo de celebraciones. Lo que no quería es que los hijos de este señor tuviesen como un momento traumático de la muerte de su padre y fuese una fiesta y algo, una especie como de celebración, entre comillas, ¿no? Que no es la idea de... Ahora ponemos un vídeo de cómo es el evento que estará viéndose ahora mismo. Y, hostia, pues, es para planteárselo, ¿no? Porque a veces los funerales aquí son como... como... velatorio, ¿no? Vamos a llorarle al difunto, vamos a hacer tal. Y quizás podemos plantear algo así también. O sea, yo prefiero un funeral así en mi muerte que... que... que el típico velatorio del que todo el mundo me viene a llorar y tal. Que yo a veces pienso, digo, a mí me gustaría ver quién viene a mi velatorio, porque a lo mejor me llevo una sorpresa. Pero sería verlo. ¿Vosotros qué opináis? ¿Tendría que ser un momento triste o tendría que ser un momento de reconciliación familiar con castillos hinchables? A ver, yo creo que sí. Estaría bien que pudieras hacer eso, que es celebrar lo que tú dices, celebrar la vida de esa persona, intentar recordar lo bueno y recontrolarte a nivel familiar y tal. Pero claro, es complicado sacar eso. Entonces, si la persona muere más joven, es difícil sacar ese sentimiento, ¿no? Sí, en este sitio se ven, ¿no? Pues un montón de fotos de él con la familia, con no sé qué, con no sé cuántos, en plan fotos grandes. Y no sé, es una forma de verlo diferente. Imagino que la... había una feria de vinilos, imagino que eran todos los vinilos que tenía él, pues hacían una feria y pues... Pues no sé, por ejemplo, con esa feria de vinilos y los venden, pues hacer una causa, por ejemplo. Serían cosas guays, tío. La verdad que yo lo tengo que hablar con mi mujer, que si alguna vez me pasa a mí, pues yo qué sé, en vez de vinilos, yo soy un cutre y tengo funcos, pues hacer una feria de funcos o alguna cosa de esas. Pero sí, sí, era un poco darle un poco la vuelta a la tortilla en ese momento de vida y cambiarlo. Me encanta la idea. Precisamente estuvimos hablando mi pareja y yo hace un tiempo de esto, de que a mí personalmente no me gustaría que fuese un funeral triste, sino un hecho donde se recuerde pues todos los mejores momentos que has vivido con tus amigos, con tu familia, fotos. Estuve en un funeral del padre de un amigo y pusieron todo de fotos de los mejores momentos que él había estado con sus mejores amigos ahí en el cristal y eso me pareció muy, muy bonito. Y hacerlo así, hacer una playlist con tiempo, hacer una playlist con las mejores canciones que a ti te gustan, que suene, eso sería muy guay. Y que fuese más una fiesta, que en vez de agua hubiese cerveza, que no... Strippers. Sí, strippers, sí. Pero que no... que pueda ser un momento divertido, que no... obviamente tienes que llorar, no hay que invalidar sentimientos nunca, pero tienes que... Nunca. Nunca invalidez sin sentimientos, si tienes que llorar, llora. Pero que sea divertido, que la gente hable de momentos como si fuera una boda, ¿no? De momentos con... Que en medio de un cura sea un payaso, por ejemplo. Por ejemplo, sí, 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 sí. Claro. Que tengas alguna broma preparada para alguien. Claro. Tírale del dedo al difunto, que esa es una broma que... Que puede jugar muy bien, ¿no? Tienes, yo que sé, un sonido preparado y si le tiras del dedo al difunto, pues emite un sonido. ¿Creéis que a las personas... y ya para acabar... ¿Creéis que a las personas nos da morbo el pensar quién va a estar en nuestro funeral, cómo va a ser nuestro funeral? Esto os lo digo porque hace mucho, mucho tiempo, y no sé si uno de vosotros estuvo conmigo, yo asistí a un cumpleaños de una amiga que representó... Hizo un funeral el día de su cumpleaños. Y sé que hay más gente que lo ha hecho de gente que no conozco, pero ahí es un estilo de hacerlo. Y ella fingió el día de su cumpleaños como si fuera una muerte, tenías que hacer un vídeo, despidiéndote de ella. Y yo no sé si esto es porque... y al final fue toda una fiesta muy chula y quedó guay, ¿vale? Pero que no sé si es porque nos da morbo... ¿Cuando llegabais ella estaba como muerta, tumbada en un sitio? No, 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 eso no. A ese nivel no. No, yo creo que ella era sorpresa, ¿no? Para la... Era una sorpresa. Para que era su cumpleaños era sorpresa. Yo creo que sí. Ella no... bueno, da igual, tampoco. Yo creo que no lo sabía, bueno, da igual. Da igual, sí, da igual. Hostia. Era comentar esto porque también Movistar sacó un programa hace años que era como la muerte de la gente, de famosos, de cómicos, y la gente iba ahí a presentar las condolencias y a hablar de momentos divertidos con él, ¿no? Hay como un cierto morbo, lo que tú comentabas, de a ver quién viene a mi funeral o qué van a decir de mí o... Exacto. Claro, pero ahí sabiendo que la persona está viva, ¿sabes? Porque a lo mejor tampoco te vas a cagar en todos sus muertos, ¿no? Bueno, mejor dicho, pero no vas a decir lo malo de él en ese momento. En verdad, pues me debe a 30 euros. No, pues no se lo vas a decir. A ver quién se lo reclama, ¿no? Pero sí, sí, da morbillo, da morbillo. Yo entiendo que pueda dar morbillo a ver quién puede venir. Pues hasta aquí el nuevo episodio después de la ya segunda temporada. Vamos a seguir más, chicos. No sé si lo sabéis, pero vamos a seguir más episodios. Vamos a estar dando la tabarra. Aunque sea en agosto, vamos a estar a tope con los podcasts. ¿Y dónde nos van a poder encontrar, Alex? Si tú eres el community manager, lo ponen tu taza. Tazas a juego, ¿eh? A ver, tazas a juego. Mira. ¿Tazas a juego? ¿Esta? ¿Taza del podcast? Ahí está. Taza del podcast. Ahí lo veremos. Venga. La podéis comprar en el trioconopediste.com. Exacto, sí. Podéis hacer una donación que siempre nos va bien para comprar algún cable que nos haga falta. Bueno, como siempre, os podéis encontrar en YouTube, en Spotify, en Instagram y en TikTok y darle un like, suscribiros y ya está. Y hasta la semana que viene. Muy bien, chicos. Nos vemos la semana que viene. Un abrazote muy enorme. Cuidaos mucho. Adiós. Chao, chao. Adiós. Adiós.